El accidente automovilístico dejó este martes un saldo de al menos 12 personas calcinadas en el municipio de Palenque, en el estado mexicano de Chiapas, confirmó la Fiscalía General del Estado. El accidente ocurrió alrededor de las cuatro y media de la mañana y aunque aún no se han aclarado las causas del percance en el que dos microbuses del transporte colectivo quedaron totalmente calcinados, el Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas confirmó la muerte de 12 personas y tres heridos. La docena de cuerpos fue encontrada dentro de los dos vehículos que impactaron de frente y se incendiaron en su totalidad sobre la vía Palenque-Playas de Catasajá, a la altura de la colonia González. La Fiscalía General del Estado especificó que tres personas de nacionalidad hondureña, entre ellos un menor de edad, quedaron lesionadas, las cuales posteriormente fueron atendidas en el Hospital General de Palenque. Se informa que perdieron la vida 12 personas aún no identificadas. En el lugar se encontró dos buses tipo Coster completamente calcinados. En uno de ellos había siete personas fallecidas y en el otro cinco. Se detalló en un reporte oficial. Los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Hasta el momento se presume en reportes preliminares que entre las víctimas mortales del trágico accidente se encuentran migrantes indocumentados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!